San Vicente previene Estimados usuarios, hola, un gusto saludarlos. Soy la doctora Francisca Ávila del CEFAM de San Vicente. Estamos muy contentos de poderles informar que nuestros usuarios de San Vicente que estuvieron en algún momento con el diagnóstico de COVID positivo ya han pasado su cuarentena mucho más extendida que lo normal, han estado ya más de dos ciclos completos y se encuentran asintomáticos se encuentran con muy buen estado general y ya pueden reintegrarse con normalidad a las actividades habituales tomando en cuenta todos los resguardos que sabemos que todos debemos tener ante esta situación de pandemia esta situación mundial y que también influye a San Vicente de Tahuatahua. También no podemos desconocer que sabemos ya a través de la Ceremi que hay un caso confirmado en San Vicente Nuevo y es importante mantener las medidas de precaución. Todos usar mascarilla, hacer el adecuado lavado de manos utilizar alcohol gel cuando salimos hacia otros recintos, evitar las aglomeraciones, no salir de casa salvo que sea estrictamente necesario. Recomendamos quedarse en casa, es la principal medida de protección y de prevención para evitar que esta pandemia llegue a nuestros hogares.